¡Suscríbete al canal! Entonces tenemos dos raíces, la romántica, dice que los volados son siempre para mujeres románticas, sí, ahí está, y la tendencia flamenca, tu olé viene bien acotado. Me encanta, me encanta, sale de adentro. Exactamente, entonces como yo siempre digo, todas las tendencias son para todas las mujeres, simplemente es saber adaptarla a cómo usarla, no es que si a vos una tendencia te gusta, no pienses que no la podés usar, es simplemente buscarle la vuelta de roja es donde la voy a poner. Perfecto, pero también saber qué nos favorece, porque los volados quizás hay que ver dónde están situados. A eso voy, a eso voy justamente, la tendencia son los volados como está en esa placa, pero dónde los voy a usar yo. Entonces voy a fijarme cuál es mi parte más pequeña en mi silueta y tengo que ser consciente que ahí voy a poner ese volumen que necesito para armonizar la silueta. Si yo tengo una figura que tenga una parte más pequeña que la otra, donde yo ponga el volumen en la parte más pequeña, voy a armonizarla con la parte más grande y me va a quedar todo una armonía visual. ¿Sí? El volado es un recurso que se ve mucho, es lo primero que ves. Entonces si yo voy a decidir usarlo, bueno, tengo que ser consciente de eso, de que me van a mirar ese punto. Si me parte más pequeña es la superior, bueno, entonces voy a colocar la parte superior. Pero te puede aumentar el efecto busto, por ejemplo, que está buenísimo. El efecto espalda y tenés una cadera mucho más grande que la parte de arriba, entonces, bueno, voy a poner el volado en la parte superior, voy a armonizar con la cadera y la visual que me va a dar es mucho más armoniosa. Lo bueno de esta tendencia es que si de repente me gusta el volado, pero no me animo a usarlo, como está en la placa, lo puedo poner en zapatos, lo puedo poner en carteras, lo puedo poner en una tiara, lo puedo poner en una pulsera, en un anillo. Simplemente es el recurso de ese voladito, lo puedo anexar en cualquier cosa. No solamente tenemos que pensar en la ropa cuando hablamos de moda, yo siempre hago hincapié en eso. Mucho traje de baño, ¿te acordás? Traje de baño con volado, partes de arriba, bueno, de repente soy una persona... Los accesorios. Los accesorios, exactamente. Bueno, las carteras, los zapatos, los zapatos o las capelladas de los zapatos, viste que vienen los voladitos. Eso es quizás lo más novedoso, ¿no? Es lo más novedoso, exactamente. Y en los clutch. Ahora, fíjate como en esa placa, que es tipo lo que llamamos un triángulo, pero lo que significa es que somos más chiquitas de arriba que de abajo. Lo que yo sugiero es, bueno, poné todos los volados arriba. Bien, concentrá ahí. Concentrá ahí, concentrá el foco ahí, que es donde vas a lograr que los demás miren. Ahora, si lo que sucede es al revés, sino que son las personas que tienen mucha espalda y tienen poca cadera, que sería la siguiente placa. Bueno, ese es el ejemplo de cómo concentro, que es un poco lo que tengo puesto yo hoy. Yo tengo puesto, yo estoy concentrada con el volado arriba. Y mucho hombro, mucho descubierto. Sí, la teoría, bueno, toda la tendencia asimétrica que la voy a plantear el próximo viernes, ¿no? Como viene muy fuerte todo lo que es la asimetría. Y acá tenemos a la inversa. A la inversa. Tengo mucha espalda, poca cadera. Entonces voy a poner todos los volados abajo. Palazos con volados, polleras con volados, vestidos con varias capas. Y los zapatos van perfecto acá, porque si vos te das cuenta, cuando vos mirás el zapato de otra persona, el rango del ojo va hasta la rodilla. Entonces, vos fíjate, hagan esa prueba, chicas. Miren el zapato una de la otra y van a ver como que lo que mirás es hasta la rodilla. Claro. Por tanto, mirás toda la pierna. Atención, cuando tu punto débil es la pantorrilla o el tobillo, atención de usar zapatos muy llamadores porque estás llevando el foco ahí. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay pancita? No vamos a poner volado ahí. No, no vamos a poner ni en la cadera ni en la pancita. Vamos a distribuirlos hacia las zonas más abajo, hacia los zapatos, el final del pantalón, las mangas, una blusa que tenga mangas con volados, como el vestido que estamos viendo. Eso es muy importante. Es que cuando no hay demasiada cintura, digamos, no debemos poner, porque yo he visto ese error en las mujeres. Sí. Y sobre todo, ¿sabés cuál, Isabel? Las remeras que son como cuadradas y que terminan como con una sobre faldita de un volado. Y ahí exagerás muchísimo toda esa zona que no sería tu punto fuerte. Bien. Debbie, ¿sabés que ya nos tenemos que ir porque el tiempo corre? Pero no quiero dejar pasar que tenés por allí una invitación muy especial para hacer a todas las mujeres que les interesa esto de seguir profundizando en asesorar en las imágenes. Exactamente. Por suerte, logramos que llegue a Uruguay Brenda Franks, que es la señora, es británica, hace 40 años que trabaja en lo que es la asesoría de imagen, 23 años dirigiendo Color Me Beautiful, que es el centro de lo que es la colorimetría para toda la gente que trabaja. Vestuaristas, asesores de imagen, maquilladores, estilistas, todo el que trabaje con color es fundamental, ayornarse y tener las nuevas teorías. Y bueno, tenemos el placer y el privilegio de que se haga unos cuatro días en toda su recorrida por Sudamérica y llegue a Uruguay. Excelente. Muchas gracias, Debbie. En tus redes sociales está toda la información. Así que por favor, ahí lo vimos en pantalla. Gracias.